Y ahora vamos a disfrutar de él, que conquistó muchísimos corazones por allá por los años 2000, llegó al 2010, se convirtió en un fenómeno de masas, sobre todo juveniles, con esa telenovela, con esa serie que se popularizó en diferentes países del mundo. Y hoy nos viene a presentar su nuevo tema, Bailar Contigo, Víctor Drica, hablando de bailes. Adelante. 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 por lo menos bailar contigo y que me quieras mirar como te miro esta vez todo lo arriesgaré puede que no vuelva a verte